Mi nombre es Andrés Valdez y esta es una clase virtual de la Fundación Evocativa MIPA para el pre-universitario. El tema de hoy, aplicación de la teoría de signos de los números enteros en la suma y la multiplicación. El problema que me están pidiendo resolver es el siguiente. Entonces notarán que encontramos paréntesis, corchetes y llaves. Y los debemos resolver en el siguiente orden. Primero resolvemos la operación que haya interna en el paréntesis. Y resolvemos luego la operación que indica el paréntesis, que es una multiplicación. Luego pasamos a resolver la operación interna en el corchete. Y continuamos resolviendo la multiplicación que indica el corchete. Y por último resolvemos las operaciones indicadas dentro de las llaves. Y por último resolvemos la operación que indica en piezas llaves, que es una multiplicación. Lo que no vamos a operar lo bajamos tal cual está. En este caso, menos 7, llave, menos 3, corchete y el 2. Lo bajamos tal cual está. Y resolvemos la operación que hay dentro de este primer paréntesis. Encontramos números enteros, sumas y restas. Recordemos que vamos a definirlo como una suma. Suma de signos iguales y suma de signos diferentes. Suma de signos iguales se suman y se mantiene el signo. Suma de signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. En este caso, 5 menos 3, 2. Y 2 más 2, 4. Más 2 por, menos 4, más 3, menos 1. Y menos 1, menos 2, menos 3. Bajo lo que no estoy operando. Aquí encontramos otro paréntesis. Entonces lo operamos. 4 menos 3, 1. 1, menos 5, menos 4. Y menos 4, más 6, 2. Ahora resolvemos las operaciones que indican esos paréntesis que son multiplicaciones. Lo demás lo hago tal cual está. 2 por 4, 8. Signos iguales, el producto es positivo. Signos diferentes, el producto es negativo. 2 por menos 3 me haría menos 6. Y menos 5 por 2 me daría menos 10. Resuelvo las operaciones internas en el corchete. Entonces me haría menos 7. Bajo la llave, bajo el 3 y opero lo que está dentro del corchete. 8 menos 6 me daría 2. Este menos 10, como no lo voy a operar todavía, lo hago. Ahora resuelvo la operación que indica ese corchete, que es una multiplicación. Entonces, menos 3 por 2 me daría menos 6. Signos diferentes, el producto es negativo. Y me quedaría menos 10. Ahora resuelvo la operación interna en la llave. Entonces me quedaría menos 7. Factor de I. Menos 6, menos 10. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Entonces me haría menos 16. Ahora resuelvo la operación que indica en esas llaves, que es una multiplicación. Les recordemos, signos iguales, el producto es positivo o, que es lo mismo decir, menos por menos, más. Entonces la respuesta me haría positiva y me haría 7 por 16. 7 por 6, 42. Escribo el 2 y llevo 4. 7 por 1, 7. Y 4 que llevo, 11. Es decir, que al resolver la operación que me indicaron, aplicando cada una de las propiedades de la teoría de signos, tanto para la suma como para la multiplicación, la respuesta es 112. Y con esto hemos dado solución al problema del día de hoy, aplicando la teoría aprendida para los signos, tanto para la multiplicación como para la suma. Nos vemos en un próximo video.